En 21 veces al bate el sinfoguero Mario Serra Nolec, hombre prueba de la nave cubana en el premundial de las Américas categoría sub-12, efectuado en México, conectó nueve imparables, entre ellos tres cuadrangulares, e impulsó nueve carreras y le dieron cinco bases por volar. De regreso a la Perla del Sur en la tarde-noche de este lunes, familiares, vecinos y compañeros de equipo de la provincia le dieron la bienvenida a cazar. El talentoso pelotero sinfoguero, quien se desempeñó como receptor jardinero y bateador designado, nos cuenta de sus experiencias en el certamen. Eso fue una gran experiencia para mí, yo nunca llegué a pensar en ser el equipo cubo, todo el mundo estaba feliz porque quería clasificar, pero vimos que he venido un poco más tristes porque no clasificamos. Yo nunca pensé en estar los primeros bateadores, y ellos batean mucho, igual que me dieron una gran responsabilidad de ser el primer bate del equipo cubo, y dar hit para que mi equipo pudiera llegar a la final. Ha demostrado que realmente valió la pena a veces luchar por los sueños que uno desea, porque él ha sido de los que ha venido de abajo, y sin embargo, fue representando a la provincia de Cienfuegos en el equipo cubo a sus dos. Mario resultó el segundo mejor bateador de la nave antillana en el Panamericano Categoría Sur 12, con promedio ofensivo de 476, lo cual constituye motivo de orgullo para sus padres. Históricamente Cienfuegos ha tenido figuras que desde estas categorías han marcado pautas en citas de este nivel y de otras, lo cual evidencia el potencial de la provincia en figuras de nivel para el futuro del béisbol cienfueguero y de Cuba. Deportivas, Primitivo González, Noticior.